Increíbles bans de mi compa, la verdad Se está luciendo Bueno Cupido intento Número 2 Partida anterior Pierdo precisamente contra este pavo con Amaterasu No puedo hacer nada Y Seguramente perdamos también contra el boso Así que Es cierto que pagan por interacción O sea, por cuánta gente hable, por ejemplo Te pagan por cada Por cada viewer 100 euros, no te iba a ir Te pagan por media de viewers Por retención de audiencia Por interacciones Y por cuántas más horas hagas Bueno Mira que spameo No sé si funciona así, la verdad No sé si funciona así Pero bueno Más que en Twitch se gana Sobre todo con los subs El subatón Evidentemente lo voy a hacer aquí Bueno Presión primera wave No está mal Vaya por Dios Siempre se me olvida que el puto uno de Cupido No es como el dos de Wukong O sea, como el uno de Wukong Perdón, perdón Uno se puede mover y otro no Joder, Julio Vete al carajo, tío Buen poke Vale, bien No puede blinquear Menos mal que el puto Criple mete O sea, le mete Criple también al blink Porque si no, vaya Me pego un tiro en los cojones Bien Buena kill early La verdad que Tenemos que hacer un snowball del carajo Para poder ganar este game Y no sé si va a pasar Vamos a medio limpiar aquí Vale, vámonos Vamos a pillar esto Y vamos a pillar esto Voy a pillarme un Kusari early aquí Que prefiero un Genghis Pero bueno Vamos a ir full attack speed Para luego pillarme el Seerer Branch Fatal y 100% necesario Contra un Evo Voy a crearle presión aquí a la vuelta Lo puedo matar El tío no tiene Bancroft Ha intentado blinquear ¿Se stunea? No Menos mal que ha jukeado mal Los siguientes Y cuando he tirado el último básico Será que lo iba a matar Pero El blink no ha sido bueno Tenía que haber esperado A tener el uno ¿Por qué no un pestil? Porque me da mucha pereza Tío Me da mucha pereza No tener ataque speederly Con los ADCs La verdad Buena snowball de momento A ver si puedo matar A este tío con la ulti Qué pena Un Forge la verdad Bueno no está mal Le hemos robado al buffo Qué poco le quito ¿No? En verdad 75 por hostia Es más que en la partida Para atrás Voy a pillar eso rápido Y a ver si puedo hacerle mi blue Vale Vale bien Le sacamos 800 de pasta Es bastante sacarle eso A un Ebon early Sobre todo Un matcha desfavorable Ya habéis visto ahí Como casi se va de la ulti Andando No me hace mucha gracia La verdad Tengo que va a quedar rápido No No me da tiempo No me da tiempo Vale De momento Voy a hacerme esto Chico Sin cargo pasiva Supongo que el tío Va a voltear El stun este No Este pokeo más Ahora voy a voltearle Para que el tío Para que el tío Tenga que ultear Y a ver si lo puedo matar Ahora con el 3-1 Este Perfecto Buenas plays A ver si puedo tirar Esta torre Más o menos Y vamos para el red Ya Lo he holeado perfecto Para poder pillármelo Ahora cuando vuelva Vale Creo que no lo he hecho perfecto Voy a pillarme el exe Y luego me hago el fatalis El dengue Evidentemente A ver si me da tiempo A pillarlo Creo que no Y nada Lo he dejado en 29 En vez de en 30 Ahí Ah no Si, si Lo he hecho bien Dale buen poke No me quita nada La verdad Ah Qué pena Sigue quitando bastante Ahora la verdad Está bien bloquear Los básicos De la ulti O sea De la torre Pero Sin morir Loquete Sin morir Voy a ver Voy a ver si le esfuerzo El blink aquí A este tío No Voy a blinkar su blink Y vamos a matarlo ahora Perfecto Doble zoom Huge Y nos llevamos la kill Y vamos a pillar el dengue ya Alguien me puede explicar Por qué la ulti de cupido Que es un mojón Ay mierda Era así Así fatal Tiene 100 segundos De cooldown No Es que es un cripple En área Súper Súper grande Vale Hasta parece bueno cupido A ver Es que Amaterasu Está demasiado rota Tío O sea No he podido hacer Nada en el matchup Ya lo habéis visto No he podido hacer Absolutamente nada En el matchup Voy a hacerme el fire aquí No tiene blink el tío No creo que le dé tiempo A ver Lo vende Vamos a pillar rápido la wave Y a el monred Y luego Iremos al Fenix Espero que me dé tiempo A hacer todo Cago en la Putos muertos Tío Por no esperar Carajo En fin Vamos a darle Ulti rápido aquí Y vamos a crearle La presión del Fenix Y así A ver Va a pillar Attack speed Free Fenix Ya nos podemos quedar aquí Hasta que Me dé la gana La verdad Tengo muy buen sustain El tío tiene ya el divino Pero No quiero que pille el red No tiene ulti A ver si le puedo Poker aquí bien Vale guay No he visto una pliga mala En mi vida Sí La mía Quería asegurarme De que el pavo Iba a morir Y me he dado cuenta De que el titán Me iba a meter un ostión Y luego ya no he podido Dasear fuera Un forge La verdad Ay Me pica el ojo Ahora que el piloto Tiene base No tienes que dasear ¿En serio? A mi me da Attack speed Cuando tiro el 3 Te pillas un fail No toco ese item Nunca más Y porque cuando Daseo Paso de 2.48 A 2.5 Lo que te Lo que te Lo que te da Movimiento No ataque speed No, sí, sí Me da Me da ataque speed De base Me da ataque speed De base Pero Supongo que me da Más Y ya No ha sido muy buena play Esa la verdad No te lo voy a negar Vamos a pillar ya esto Perfecto Buen poke Con pausa Hay que echarse pa' atrás Y pillar el ren Voy a blinquear aquí Para hacerlo rápido Tener cuidado ya Porque el tío me funde Voy a ver si me puedo Llevar esto Sin tener que Ultear Poti Voy a tener que Ultearle la siguiente wave Muchas gracias Por ese hit Lo agradezco Con toda mi alma Si no ultea Se muere Vale, bien No sé si lo puedo matar Tocarle todos los básicos Y he fallado todos Así que No va a ser el caso Vale, bien No me importa Morirme ahora Pero evidentemente No me voy a suicidar Tampoco Así que Vámonos andando a base Si hace falta Ha blinqueado blue Estaba claro Se pensaba Que me iba a poner A baquearme ahí Nope Grasso error Me voy a tomar Por el culo Ah, ya no El silver branch Ahora Debería hacerme El red O sea, la poti La verdad Pero bueno No está mal Así tampoco Supongo que esto Es un Kronos Creo que ahora mismo Le saldría más rentable Hacerse una tabuti Pero A ver si me one shotea Y tal Vale Supongo que tendrá ulti ya Pues yo no tengo Kulan Y la tengo en 20 Así que Vamos a andarnos Con los Jete ahora Ah Qué pena No está mal Buen poke Vamos a poder quedar Eso ahora Está ya en cada ataque P Sigue comprando Tú sabes Cómo se juega En mails Lo que te La verdad Es que le ha durado Menos uno El puto DR De los cojones Tío Vamos a seguir Pokeando bien aquí Tengo dash Para escapar De su ulti Si no me la tira Melee No me voy a morir Buen poke Vale bien Esquivarle No le esquivo nada Si le esquivo cosas Perfecto Muy bien jugado Esa ultima teamfight La verdad Buenos reflejos Pensaba que el team Me iba a tirar el 3 Por eso he blinkeado in Pero bueno Se ha dedicado a tirarle Luna a los minions Y ya está Me ha echado complicado Pero creo que prefiero Jugar contra un Evo Antes que una matera azul Gigi's Gigi's